You, you make me feel like I'm the only one Ya no los dolores de estar, porque dejabas en el contestada No posso darte un atras, o si vivirá mai più You make my heart be stronger, you give me hope for love last longer How can you take me in to let me go again? No podrás olvidar Siempre has fuertigo al mirarte Should've beat me in to let me go again? You make my heart be stronger You make my heart be stronger You make my heart be stronger Si tú, le damos campanitas Si tú, le damos campanitas ¡Eh! ¡Libra me de paz! ¡Ah! Se te entiende Suerte Del amor de fuerte De disipar la niebla De aprovechar el viento De un acuerdo de tus piernas Al subir las escaleras Esto y esto se vende Esto y esto se vende Se conocieron el parque depresivo en 1992 Ella llevaba un vestido de flores Él parecía ser un sufridor ¡Ah! ¡Tres! ¡Mierda! ¡Y aquí ganaremos la muestra! ¡Es una triste historia! ¡Y ahora soy! 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 ¡Y ahora soy!